Bueno, me llamaron por teléfono, entonces yo me levanté, cogí un machete y me vine por cualquier cosa que me saliera una serpiente o algo, porque era de noche, cogí la lámpara y me vine. Cuando yo ni llegué al pozo, cuando me atacaron ellos, tres policías, me tiraron al suelo, me tiraron al suelo y me dijeron que le entregara el machete. Y en un momento cuando me tiraron al suelo, yo tiré el machete al lado de Adriano, adentro. Entonces me dijeron que me iban a poner las esposas y me pusieron las esposas y me tiraron adentro del carro como un delincuente. ¿Eso a qué hora fue? A las cuatro y media, cuatro en la mañana, cuatro y veinte de la mañana. ¿Y a qué hora te soltaron? Es como a las nueve de la mañana del juzgado. ¿Y qué te dijeron? ¿Nada más listo, vayas para la casa? No, me llevaron, me tomaron una declaración. No declarar, sino que el nombre, que dónde vivía, a la par de quién, de Bahía Esmeralda, le dije yo. Y no me preguntaron ni qué fuera el problema, ni nada, 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 nada. O sea, que allí era una cosa extraña, por qué me tenían ahí, no me hicieron ninguna pregunta por qué me detuvieron ni nada. Simplemente el abogado fue lo que me dijo que sacara el expediente cuando, pero bien, no pude sacarlo. Eso únicamente. ¿Cuál es tu relación con la asada? No, yo soy del pueblo y a mí lo que no me gustaría es que esto es del pueblo y ingratitud lo que están haciendo, porque es una ingratitud. O sea, cuando me tenían ahí, me dijo uno de los policías que mejor no me siguiera metiendo a esos problemas. Porque era un problema para mí, porque ahora está solo, no hay nadie quien lo está defendiendo ahora. Está solo, te dejaron solo. Digo, no, yo tengo mi abogado, porque verdaderamente yo tengo mi abogado. No es él, pero yo tengo mi primo y tengo otro que es de San José. Entonces, no sé por qué me dijeron eso, que no me siguiera metiendo. O sea, que como que yo soy un, alguien peligroso, no sé, no sé por qué me dijeron eso. Y que ellos, pues no sé, no, no, ya eso es nuestro. Y que tenía, dice, normalmente ahora no pueden tocar nada ellos, porque ya eso es nuestro. O sea, que ya eso era de ellos, que es lo que ellos querían. ¿Y vos estás aquí solo para defender el agua, sin ningún interés personal? No, 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 mi hermano, yo estoy aquí por defender el agua. Yo no tengo ningún interés de nada. El interés que tengo es que es el agua, porque esto fue adonado. Y toda la gente que vemos aquí fue, se hizo a puro trabajo de aquí, a fuerza de uno. ¿Y por qué vienen ellos acá? ¿Qué es el negocio que hay? Que lo ven que aquí hay plata. Y como quien dice, estos tontos no les puede quedar esta plata, mejor la agarramos nosotros. Hubo uno de ellos, los policías, que ahí un mes tuvieron en Huacas, les dieron un hijo de puta jugo así, chiquitito, una galletita. Y uno de ellos dice, Jadis, esto es todo lo que nos van a dar. Se ve la policía que andaba como quien dice, con interés de comida ese día. Esto es todo lo que nos van a dar. Que sigamos avance y que definitivamente sea la buena o la mala, pero tenemos que ganar esto. No se puede quedar así. Esperamos que ojalá todos los ayuden, no solo el pueblo portrero, la gente de afuera. Que es nuestro esto, que voy por nosotros y mañana por ellos. Es todo. Gracias.